Todos se fueron a dormir, la luz se apagó Mientras la noche se agiganta, estoy meditando La luna entra en la ventana, el silencio me hace bien Después de dar gracias a Dios, estoy aquí Mis pasos me llevaron a diversas direcciones Y ahora estoy sin salida Cuanto gané, cuanto perdí, que hice con mi vida Cuanto atesoré, cuanto aprendí Después de una experiencia Donde quedaron los principios que deberían guiarme Si todo lo hice bien ¿Qué hago aquí? Mis días se escaparon como arena entre mis dedos Y aquí estoy, sin salida Tu palabra cual obrera, alumbra mi corazón Mi corazón es desvierto por tu luz Tu palabra como vertido, golpea mi vida Mis seres quebrantados Yo necesito decidir Ciertamente quiero ser diferente Parece que Parece que Llega al final Pero aún creo Confiar en ti Dame tu salida Dame tu solución Dame tu solución Desde hoy decimos ser diferente Con tus manos En mi vida dulce Cristo Ahora rompo arreglos Ahora rompo arreglos con mi pasado Ven y síndrate En la silla de mis extrañas Como Señor y Rey Desde hoy decimos ser Desde hoy decimos ser Decimos ser Diferente No Tener Cuando No No Mi Ni Pero Se La